2 soles o 100 dólares Hidrata tu esfuerzo y tu pasión por el fútbol Con Sporade, Sporade, hidratador oficial de la Bicolor ¡Gooooool! ¡Le Universitario! ¡46 minutos! ¡Del primer tiempo en agonía! Así de agónico llegó Perejé A ganar las espaldas, a sombrear la pelota del Nacho Barrios El Bar se hizo esperar Y después de la voz de Erwin, el gol se confirmó Un taco de Caliche Ramírez Un taco para que vaya la pasarela para el gol Perejénez que sombrea esa pelota Y le ilusionante su gran pase de Jairo Concha Pase cerebral Y arriba, ahí arriba el balón se puso para que en el arco Explote el Carlos Vidal Re García Universitario 1 A la punta del torneo otra vez Cero Unión Comercio en este primer tiempo Se dio la apuesta total Para nada hay que creer en el PP Noticias Piro Sierra que maneja Parece que entró bien el 31 Va el espigado Piro Sierra Descantando la pelota por fuera Y va jugando por esa zona de Ramper Y la prueba para Mirito Carranza Arma mortal en equipo Unión Comercio Corzo Que no podía desestabilizar el balón Para que vaya Paredes le quedó el balón Solo a Pérez le pegó Gol 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 De Unión Comercio Camiseta número 10 Tremenda jugada que aromó el equipo De Andigo Aiza por el costado Se juntó Sierra Se juntó el capitán Paredes Abasteció también a Pérez Que se encontró un espacio El paraguayo Como en los mejores tiempos Quedó mano a mano Con el halcón El halcón Britos Que poco o nada pudo hacer Tremendo gol De Unión Comercio Destruyeron la defensa En el camino Quedaron Riveros Y quedó también Ureña Y por supuesto que Pérez Líquido Fúlmino Arriba Lo fusiló Al portero de Universitario Unión Comercio 1 Universitario 1 Vamos 12 minutos Del segundo tiempo Se llevó la apuesta total Rapoto Ordena la defensa En Nacho Barrios Y declara la emergencia aérea Se viene el balón Parece que el primer palo Brazo arriba de Flores Pusieron hombre arriba El llamado del Mayday Arriba el cabezazo Para buscar ahora También Andy Benedito Primero venía Ramírez El colombiano Que cierra Que marca Viene Flores por fuera Levanta el balón Se le trajeron Concha limpia Brue extremamente en centro Concha solo el cabezazo Gol Gol Pero que eres Gol De Universitario de Deporte 14 minutos Pero el empate Duró poquísimo Centro de Jairo Concha Y el hombre Tojado El hombre Que agita La apuesta Está poniendo los goles Es el hombre De la camiseta 16 Martín Pérez Guedes Martín Pérez Guedes Y está tocado En esta tarde ¿Cómo le va a él? Concha y el centro Abastecido La perdió Y la perdió Pérez Guedes La puso en el ángulo Venciendo a Nacho Barrios Universitario Soñando con la victoria Con romper Los antecedentes Con la punta Del torneo Es el gol Apuesta total Para ganar Hay que creer En R PP Noticias